ah wow están bien? están bien? por favor, balambulante les dije que aquí no están bien que estén por favor al final al final no, 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 no siéntame, no me lo he dicho siéntame, no me lo he dicho no te digo pero yo creo que nos gustamos de aquí, no? a un poco ¡Suscríbete!